Ese pu-pu-pu-pu-pu-pú-púas, aviéntate una cumbia bien chingona, 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 chingona. Y vuelve nuevamente, desde Perú, a la Puebla México, los peones, con cariño, ay, manita. Me estás destruyendo mujer, con tu depresión Me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar Tú vas a acabar con mi vida, en un momento Te convertirás en una asesina, te convertirás Hazlo con mi corazón en dos, no me quieres dar tu cariñito Lloro siempre por tu buen amor, y me alejo de tu cariño Hazlo con mi corazón en dos, no me quieres dar tu cariñito Lloro siempre por tu buen amor, y me alejo de tu cariño Ese púúúúas, avíntate una cumbia bien chingona Chingol, 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 Chingol Chingol, 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 Chingol Chingol, 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 Chingol Chingol, 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 Chingol Chingol, 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 Chingol. ¡Singona!